Buenos días, hoy vamos a jugar a Mario y Luigi Superstar Saga. Cuando he dicho Mario y Luigi tenía la P de Piper en la puntita ahí, sí, sí. No me acostumbro. De eso que en los juegos tiene un pie fuera, pero considera que está en la plataforma. Exacto, lo mismo. Bueno, habíamos conseguido lo de los martillitos. El topo y el enalo. El topo y el enalo, exacto. Y ahora pues hay que ir para allá. A ver, voy a mirar en el mapa. ¿Se puede mirar en el mapa? Ah, sí. Y quiero mirar para notar lo que hacer dándole clic. El mismo botón. Venga, clicando. A ver. Por aquí habíamos ido, pero el tema es... Aquí hay un... Como una plataformita. Puedo mirar a echar un mapa. Pues no sé. O fue... O era... No parece que sí. Tampoco... Da igual, vamos a ir al... Para abajo, para el bosque. Ah, mira, ahora que ya tengo a Luigi aquí. Puedo mirar a echar un mapa. No parece que ya tengo que ir a buscar el vinito. Que le llamaban Zumo. No parece que se ha bajado la velocidad. Y... Vale. Y habíamos dicho que no me habían enseñado. Ah, sí. Me han enseñado, me han enseñado. Vamos a probar. A, B y un montón de veces. No pasa. Creo que no he dicho esto bien. No. No pasa. 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 Luigi. Ataque bala. B, B, A. A ver. B, B, A. Toma, 91. Una poquita cosa. Me han hecho a mí. Vale. Au. Bien. Bueno. Más o menos. ¿Me explicas por qué te puedes alejar tanto del micro? No, nada te dejo. Vale. Te has con la cabeza ahí para la otra punta de la habitación. No te enfocas nada. No te enfocas nada. No sé por qué lo digo en el martín, pero... ¿Es porque no? Sí. No sabía quién tenía que saltar. No he pillado... El... La pista queda. Sinceramente. Pero bueno. Por lo que veo, las espinas le dan bastante, bastante defensa. Espeque. Espeque. Bélicamente le duplica la defensa. Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mono! Realmente pasaría y lo sabes. Lo sé. Pero también sería mono. ¡Hostia! ¡Dorada! ¡Qué jala! Le estoy dando agua de más ríos. ¡Mierda! Los botones. Me confundo. Estoy... A... A esto. O sea... Ana... No me ven. No es como en Twitch que tengo la cámara post en Twitch. Así que podéis verme en Twitch. ¡Pasaos por Twitch! Técnicamente, YouTube, por decir esto, te puede bloquear el canal perfectamente. ¿Sabes? Sí. Pero como no... Nadie me va a ver prácticamente. Ni nadie me va a denunciar. Sobre todo. Pues... No... Pues lo veo mal. Ya. Pero es... A ver. Como empresa entiendo que no quieran... No, pero está en las normas escritas. Que no se puede decir la palabra que empieza a corte. No que yo sepa. Es como si promocionan una tienda de camisetas. No es lo mismo porque en Twitch no... Eh... YouTube no vende camisetas. Si. Google venderá camisetas. Pero Twitch como... Eh... YouTube como tal... Se me va. YouTube como tal... No... No se dedica a vender camisetas. Pues yo he visto muchos canales que abajo tienen su camiseta oficial del canal. Y también de nada se vende... No se, yo pienso que puede tener contenido en un lado y en el otro. Si, además que es que yo es lo que digo. Yo no estoy llevándome... Eh... Lo de... Lo de un lado a otro. O sea, yo no me estoy yendo a Twitch y dejando YouTube. Yo estoy haciendo... Yo estoy... Eh... Estoy haciendo en Twitch lo que ya he hecho en YouTube. Por un lado. Y... Eh... Resubiendo a YouTube lo que hago en Twitch. Por lo tanto... Es una... No tiene más manejo que algo así. Exacto, no. Estoy compenetrando los dos. Que si que es cierto que la cosa en Twitch va mejor. Si. Eso no se puede negar. Eso es... Una realidad. Esa es una realidad tangible. Gracias a... Gracias a Twitch, he subido un par de suscriptores en YouTube. Entonces... Otro... Ocupa gigante. No hay igual con que me deis. No vais a conseguir apartarme. O al menos eso creo. Esto tiene que ser más adelante. Otra judía. Vale. 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 Bien. Y ahora por el otro lado. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 Mucha más 20 más Venga A ver Así Eso es para los barrios Ahí está Pues ya estaría Ahí 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 Vamos Sigamos Un punto de guardado Un punto de cura Que es gratis Esa es la diferencia básica con el Viper No que los personajes no estén planos completamente ¿Hay que vaya Luigi contigo? No, no Que puedes curarte gratis Salvatipartita ¿Es en italiano? Sí ¿Qué es lo japonés? Uy, un árbol de Eko Soy Sarmiento Soy Sarmiento El guardián del bosque Te dejo el acceso al gran árbol La cepa madre Para pasar por aquí Debes encontrar los tres tipos de jugos Uva blanca Uva tinta Uva rosada Debes encontrar las tres jugas Yo me quedo aquí plantado Es un árbol ¿Cómo se va a quedar? Desarraigado No somos nosotros Venga Vamos por aquí Primero ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Hala! ¡Para tu casa! ¡Niño! 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 A ver si se puede saltar... Es que me daba miedo lo de saltar por el tema del pincho. Sí, sí. Pero ya veo que da igual. Me acuerdo en otros que defendía si estaba con el pincho para arriba, el pincho para adelante... Si, si lo tienes para adelante no puedes saltar padre con el martillo y si lo tienes para arriba no puedes saltar porque te pincha. Exacto. ¡Hala! ¡Hala! ¿Tú también quieres? ¡Yiii! ¡Casi! ¡Así! ¡Otro pimiento rojo! ¡Joder! ¡Dámelo verde! Normalmente no subía antes Mario. ¿Qué ha pasado aquí? Pues ni idea. Mejor que Mario se va a muerter en algún momento. Vamos a ver. Nivel... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Toca velocidad. Si te acuerdo... ¡Ha! No. Nos es por 하면서. ¡Vamos! ¡Vamos! Si no vas atacando con el especial, no lo ves. También es verdad. ¡Vamos! 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 Como va de loco eh Suerte uno, sin suerte uno Claro, porque ya eran los últimos golpes El mismo golpes igual El primero de antes y como no de antes Ok, vale Es por donde sale Si sale mas para arriba es Mario Si sale mas para abajo es Mario Si sale mas para arriba Si sale mas para arriba es Mario Si sale mas para arriba es Mario Si sale mas para arriba es Mario Ay le he pillado ya Me presta Meta Romano Si sale mas probable harian Un saludo Y otro cacharro con mucho loco. Una jodía eh. Si, jodía jaja creo. La velocidad. Si. Me la voy a caño. Si. A ver por aquí otra de estas. Otra castaña. ¿Quién eres? Una arbolita. Soy la cepa nieta del Gran Sarmiento. Y esta es mi habitación. ¿Cómo se os ocurre entre sin permiso los aposentos de una dama? Bueno, ya que estáis aquí os contaré algo. ¿Os habéis fijado en esas marcas del suelo? En serio me voy a explicar eso. Las marcas del lugar indican el lugar donde las judías. Lo sé. Si el de rojo usa el martillo para que el de verde cabe en la marca. Una judía saltará de la superficie. Que si, que venga, que le caéis ya. Si. No lo sé. Se ha ido muy bien. Si es un perfecto. Si, se puede escapar. Si, si hay que perder. A ver si. Que si. No lo sé. ¡Habéis encontrado a los cinco judías! ¡Buen trabajo, chicos! Si veis más marcas como es en el suelo, no dudéis en cavar. Ah, no, no está bien. Me abre la puerta. La pobre la trasera de su habitación. Se mete abajo tierra. ¿Desde cuándo los árboles le encontramos con tierra? ¡Buenas noches! Ya sé que hay que tendrán toda la grima del mundo. Voy a ir a... Bueno, podría guardar en cualquier lado, pero... Así curo tampoco los refuerzo. Básicamente, sí, porque daño creo que no me han hecho. A ver... Dos puntos tándem. Y guardar. Y lo dejamos por aquí. En el próximo episodio, pues seguimos por donde la habitación de la niña. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like, suscribiros, dejar un comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!